¡Hey what's good! En este nuevo vídeo en el que aprenderemos a hacer un glossito type beat usando samples. ¡Let's go! Antes que nada y como siempre dar las gracias a todos por el apoyo mostrado. Sé que he estado como un mesecito prácticamente sin subir nada relacionado con tutoriales y demás. Así que he subido beats. He estado muy out, ya lo dije por Instagram, si no me sigue esto lo hago por aquí. Que era algo que necesitaba, el desconectar, el aprovechar bien el verano para recargar pilas, para volver con ganas. Entonces respecto al vídeo hoy lo que haremos será un glossito, Shine Level, Nathan, cualquiera de las CTDS, type beat de ellos. Digamos que la diferencia con el vídeo anterior que hicimos sobre el glossito va a estar en que en el otro hicimos la melodía. Y en este lo que haremos será pillar la melodía de Sam. Entonces una vez dicho esto no me enrollo más y nos vamos a hacer. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser meternos en el FL Studio como siempre. Y veréis que por aquí tengo un puto desastre. ¿Por qué es lo que es? Un desastre. Lo primero que hice fue, pues eso, ir a buscar samples. ¿Cómo los buscamos? Dios sabe. Os recomiendo que busquéis este tipo de género, se puede llamar West Side Gun, Detroit, Flint. Entonces si buscáis, por ejemplo, Detroit Flint Samples, os puede aparecer pues eso, sample parts, cómo hacerlos y playlist, que es lo que recomiendo. Si os fijáis, yo estos 10 primeros vídeos los tengo vistos. Y es básicamente por eso, porque está buscando samples para ponerlos en los beats. Entonces, la canción que digamos, buah, esta flautita, por ejemplo, está espectacular, tal, la cogeremos, la convertiremos con un conversor de legalidad dudosa que no voy a incitaros a usar. En mi caso, antes que nada, para que veáis que no siempre vas a sacar el sample a la primera, vas a tardar a lo mejor 15 minutos en ver uno que te gusta. A lo mejor utilizas ese sample y dices, joder tío, no tiene la vibe, no tiene la vibra que yo esperaba que tuviese. Entonces tienes que ir a buscar otro y tal. Para que veáis que esto no solo le va a pasar a los principiantes, que nos pasa a todo el mundo. Yo en la canción, en el beat que vamos a hacer hoy, he utilizado dos, ¿ok? Estuve buscando, utilizando todos estos, menos este y este. Estuve probando con estos. Estuve prácticamente una hora buscando los samples, utilizándolos, chopeándolos, tal. Le ponía una percusión, no me acababa. Siguiente, siguiente, siguiente. Y al final, ahora os pondré el vídeo porque en Insta pasó esto de aquí. Not bad, not bad, esta me la guardo. Nada mal. Nada mal. Entonces, da la casualidad, yo estaba pues eso en una playlist, este no me gustó, el otro no me gustó. Y dije uno, bueno, este me mola. Luego vi otro y dije, este me mola también. Y no nos tenemos que limitar a utilizar solo un sample, o dos, o tres. Podemos utilizar los que queramos. En mi caso, yo utilizaré dos. La que voy a utilizar yo, bueno, las, los temas que voy a utilizar yo son estos dos, ¿ok? De Howard Lemonsingers, A Nobody's Real y It's Possible de no sé quién. La suena de primera es así. Yo escuché eso y dije, bestia. Bestia, espectacular. Lo que hice fue venirme aquí, empezar a chopearlo. Editar el sample de una manera para utilizarlo como nosotros queramos. Por la onda del audio, sé que comienza aquí la melodía. Corto todo esto hasta aquí, ¿ok? Y lo mío. Entonces, vamos escuchándolo y vamos diciendo, ok, ¿qué nos interesa? Hasta ahí, por ejemplo. No está nada mal. Incluso vamos a alargarlo un poco, va. Hasta aquí. La segunda vuelta empieza con esto de aquí. Bien, vale. Y ahora lo que haremos será, bueno, yo le llamo estrecharlo, es acortarlo. Hacerlo, acortarlo para que entre, por cierto, claro, no he dicho nada. BPM, bueno, 198. Os recomiendo un rango entre 185 y es poquito, hasta 210, que es mucho. Hacer que cada patrón de este sea estos ocho compasos, ¿ok? Entonces, vamos a darle aquí a stretch y vamos a hacerlo corto. De tal manera que se nos queda como esta que tenemos aquí arriba, ¿ok? Si le ponemos el metrónomo, veremos que están bien. Vale. Si os fijáis, suena... Antes, voy a quitar esto. Suena como un bajo. Pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Ese bajo, yo al menos no lo quiero. Entonces, ¿cómo quitamos los bajos? Nos vamos a un ecualizador, por ejemplo, el Fafilter 4Q3. Y le quitamos las zonas en las que suena el bajo. Vemos que por aquí suena... Pum, pum. Pues vamos a cortárselo hasta que deje de sonar. Y también le da ese rollete West Side Gun y demás. Y esta será nuestra melodía principal. Yo, por ejemplo, a esta le voy a subir el pitch hasta 8 semitonos, que es para saber si le está subiendo 8 semitonos o 8,02 semitonos. Tenemos aquí arriba, tenemos que poner más 800 cents. 100 cents es un semitono. Por lo tanto, eso. Utilizaremos... Yo, por ejemplo, lo he puesto más 8 semitonos. Que lo queréis más grave, ponéis ponerlo más grave. Que lo queréis más agudo, podéis ponerlo más agudo, como os dé la gana. Y luego dije... Me queda un poco sosillo, la verdad. Entonces, me fui a esta otra... Este otro tema. Me gustó mucho una guitarra con algún tipo de efecto. Me gustó mucho. Y dije... Me suena... Me suena a Glosito. En plan... La primera persona que se me venía a la mente ahí era Glosito. Entonces dije... Bomba. Voy a ver si puedo cogerlo. Entonces lo que hice fue... Básicamente, coger este trozo. Cortar por aquí. Y sé que me quedó este trozo de aquí. Que suena como... Bueno, pues la guitarrita, órgano... No tengo ni zorra de qué es. Este de aquí. Y lo puse a la vez que... Esto voy a quitarlo porque no me sirve de nada. Lo puse a la vez que el... Bueno, la canción que teníamos antes. Si juntamos estas dos, quedaría tal que así. Bueno, antes que nada. Si nos fijamos, cambia de acorde. Esta primera, ¿ok? Y ahora subo un poquillo. Entonces, si ponemos todo el rato la misma nota... No va a quedar bien. Entonces aquí lo que he hecho ha sido copiarlo, pegarlo... Hacerle... Darle aquí a... Para hacerlo único. ¿Vale? Make unique. Porque si lo copiamos y le subimos el pitch a este y no a este... Como son el mismo archivo en verdad... El programa lo detecta como que quiere subirle el pitch a los dos. Lo que tenemos que hacer es hacer lo único. Y a ese único subirle los semitonos que queramos. En este caso, le he subido una quinta. Cinco semitonos, ¿ok? Y juntos quedaría tal que así. Queda un poco soso, ¿no? Por lo tanto, lo que yo hice fue añadirle delay y reverb. Para, pues eso, que tuviese... Bueno, os dejo aquí las configuraciones que puse. El time lo puse a 8. El input lo he dejado a la mitad. Y en el pro river lo que le he bajado ha sido mucho los graves. El mix está pues a un 35% y 1,60. Vaya. Despacio. Para que no sea pan, pan... Sino que se vaya... Vaya desapareciendo, vaya volviendo a aparecer. No quede seco, vaya. Ya tendríamos lo que sería la melodía. Ahora que nos queda, tema de percusión. Vamos a darle... Y vamos a hacer un patrón de 8 compás. Para situarnos y demás, el snare. Bueno, el snare que va a actuar como clap. En todos los demás sería un clap. En este es un snare. Os recomiendo, antes que nada, que os descarguéis. Drumkit, si puede ser de Flint. Yo busqué los tres primeros que vi. Quiero decir, gratis, en Reddit, no sé dónde. Súper simple. Si indagáis más, estoy completamente seguro de que podéis buscar mucho mejores. Entonces, cogí el snare, si no me equivoco, es el de aquí. ¿Ok? Suele estar caracterizado por ser muy agudo. Y lo ponemos en el tercer tiempo de cada compás. ¿Ok? Si no sabes qué es un tiempo, un compás y todo eso, te recuerdo que hice un vídeo en el que explicaba más o menos esto para dummies. ¿Ok? Para gente que no tenía prácticamente ni idea de teoría musical y tal. Le damos, escuchamos y sonaría de momento así. Vamos situándonos. Luego, hi-hats. Hi-hats le puse este. Es bastante regular. En cualquier pack, ya os digo, si tenéis algún pack de Flint y demás, pues mejor. Y lo que vamos a hacer de primeras va a ser filiarlo cada dos steps. Y ahora algo que caracteriza muy mucho estos beats es el A-A-Wait. En este caso, yo he cogido este de aquí. Esto, este patrón puede estar bastante bien. Esto, este patrón puede estar bastante bien. Bueno, ahora sí, ahora sí. Está un samitano por encima. Os recomiendo que vayáis variando. Obviamente no tenéis por qué copiar este patrón exactamente. Podéis hacerlo, pero ir variando con los patrones, con notas y seguidas, el tatán este. Que lo repito, pues aquí por ejemplo, a tiempo. Vamos a darle a el Open Hat. El Open Hat sorprendentemente no estará como siempre lo ponemos, que lo ponemos aquí. Si no, que lo pondremos más o menos a la misma vez que el A-A-Wait, ¿ok? No justo donde estén todos los A-A-Waits, pero más o menos donde el A-A-Wait tenga más importancia, ¿ok? Por ejemplo, aquí, si hubiese copiado el patrón tal cual, sería aquí estas dos. Había puesto aquí estas dos. Voy a dejar solo una. Ahora, bueno, después de ponerle el Open Hat, vamos a ponerle un Crash. Y vamos a empezar a añadirle un par de Perks. Pues esta os sonará bastante en todos los beats así de Detroit, Flint, Westside Gun, como lo queréis llamar. Suele aparecer. Y tenemos también más snows para ponerle. Por ejemplo, este ring de aquí. Este, por ejemplo, este zap. Vamos a ponerle el triángulo este. Vamos a hacer los Hi-Hats más interesantes. Voy a añadir este aquí, Hi-Hat 2. Vamos a hacerlo normal. Menos roll, porque si queremos hacerlo más pequeño que esto, sabiendo que está 200, sabiendo que está 200 es una locura. En la zona donde haya menos cosas interesantes, por ejemplo, aquí no lo puedo poner porque está sobrecargado. Pero aquí, por ejemplo, que solo suenan dos Hi-Hats, nada de AO8 y un snare, sí que se lo pongo. Vale, 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 vale. Pues el patrón principal ya lo tendríamos. Y ahora lo que solo nos hace falta es crear, bueno, ir como siempre aquí a Control-C, Control-V, no sé qué. Lo splitaremos by channel. Y vamos a hacer lo que es toda la estructura. He hecho la estructura, voy a poner el beat, os voy a decir más o menos qué he puesto. Le he puesto aquí un Love Filter, que iremos poquito a poquito tocándolo, subiéndolo, bajándolo, con un clip de automación. Un Soft Clipper, un poquito, no del todo, pero casi, casi. Le he subido en cuanto apenas al Equalizer que tenemos aquí. A lo que es la melodía en sí, la principal, le he puesto un Love Filter y un Half Time. Entonces empieza con el Love Filter un poquito y con el Half Time a tope. El Half Time está en normal, ok, en plan en el 1, pero he terminado. Y sonó, pues eso, a la mitad. Y ahora aquí vendría el Love Filter. Entraría ya la melodía. Empezamos a acostumbrar a el artista, al espectador, lo que viene. El tag, unos raíces y drop, como lo teníamos antes, ok. Aquí no suele haber estribillo o tal o cual, sino que cada artista lo hace como quiere, entonces no tenía sentido decir, vale, esto es el estribillo, esto tal, esto cual. Para darle variedad, por ejemplo, si que le he puesto aquí, le he quitado, bueno, la percusión, he dejado esto solo. AYG OpenHat, lo demás, que creo que lo voy a tocar, lo voy a cambiar de movimiento. Como de normal. Aquí, por ejemplo, he dejado solo el AYG y el Snack. Con el Love Filter puesto, el Love Filter general, no solo del, no solo del, de la, de la track esta. Y aquí sí que vamos a hacer, va a ser bajarlo. Para que no sea de repente. Ponemos el resto de la percusión. Aquí otra vez, como el Patron 1. Se hace un poquito repetitivo, pero es normal, al fin y al cabo. Y los beats suelen durar relativamente poco. Aquí he hecho esto. Para añadirle después también más creatividad y demás. Otra vez como el Patron 1. Y luego, lo que sería ya de Outro, he empezado a subir los filters de la general. Ok. Y a bajarle el volumen a lo general. Y de Outro aparece solo esto. Bajando el volumen y tal. El beat se nos queda en dos minutos, prácticamente, un poquito menos. Y nada, eso es todo. Espero que os haya servido, espero que os haya podido ayudar. Ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de duda, en caso también de tener alguna sugerencia. También recordaos que tenéis el Discord por aquí. Así que nada, eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!